¿Qué pasa con Sebastián? Me gustaba, después de Rompecabezas, que hablaba del universo de la maternidad en la mujer con María del Carmen, hablar de Sebastián, un protagonista masculino, que es un cerrajero, que le cuestan los compromisos y que se sumerge a través de una posible paternidad. Le empiezan a pasar unas especies fantasías cuando va a abrir las puertas de sus clientes. Y eso lo mete en un universo totalmente diferente al que él quiere y al que él desea, pero termina siendo un puente de transformación. Mujer, el pobre está adentro. Encima, con este humo de mierda, no puede ni respirar. Como si buscaras tu ruina. Si sabes que se te está yendo de las manos. ¿Qué decís, viejo? Mirá, me da el nodo todo el día. Gracias. Ay, pudiera. ¿Qué le decía a mi marido? Una de las primeras cosas es, como soy mujer, obviamente, tratar de que un hombre fuera creíble, un protagonista creíble. Con lo que le pasara, hay parte de la historia que se cuenta en off, de la relación entre Mónica, el personaje de Erika Ribasiel, y me gustaba eso de que algo central estuviera en off, pero que se contara una historia de amor, en parte en off, y que terminaras entendiendo eso más hacia el final, de alguna forma, ¿no? ¿Y qué le va pasando a alguien que está trabado y que no puede expresar lo que siente y cómo encuentra su vía para destrabarse, no? Te da menos de la mitad de tu parte. Él no va a frenar la soledad que sentís. Tene cuidado, ese tipo te va a meter en problemas. Dejalo. Yo lo quiero. No me imaginaba que ese cerrajero te podía volver tan sabio. Mira, tuve la suerte de viajar tanto a Europa, como estuve en Suiza, en Francia, en Latinoamérica, en Colombia, en Cartagena, después en México, en Guadalajara, en Lima, y fue súper bueno poder ver las diferentes reacciones de la gente. En Australia, estuvo por toda Australia, y me impactaba mucho cómo se reían con la película. Los chistes parecen que básicamente se ríen las mismas partes, inclusive en Lima, donde hay algunas cosas más locales. Y mucha gente salió muy emocionada, así que eso siempre es súper lindo, ¿no? Poder traspasar continentes y que... Bueno, en el Sundance, en Estados Unidos también, estuvo muy bueno. Bien, no hay nada, padre. Tranquilo. Es un don el que me está ayudando. Usted tiene que creer en él. ¿Qué don? Parece que está asustado y ojeado. Todo es una locura. Bienvenido. ¿Cómo estás, pa? Contento de verte. Quiero hacer el ADN. ¡Hay algo que noice! ¡Sí! ¡Mira! ¡obello! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!